¿Quién es más probable que su próxima relación sea con un famoso? ¿Quién es más probable que hable mal de una amiga a sus espaldas? ¿Quién es más probable que se haga un olifán? ¿Quién es más probable que cotille el móvil de su pareja? ¿Quién es más probable que escriba a su ex diciéndolo de volver? ¿Quién es más probable que se líe con alguien que tiene pareja? ¿Quién es más probable que se líe con alguien que tiene pareja? ¿Quién es más probable que